¡Aocha.unfo! Pues hoy hemos hecho una manifestación aquí en Iruña por la tarde. A la mañana ha habido diferentes movilizaciones en las otras tres capitales de Euskal Herria y bueno, han sido muy multitudinarias, yo creo que ha tenido éxito y esto pone de manifiesto que la juventud vasca estamos por poner un proceso independentista en marcha en Euskal Herria no solo dando solidaridad a Cataluña y toda la situación que se está viviendo de aquí al 1 de octubre y después sino que hay que abrir un segundo fronte en Euskal Herria y que estamos para ello que nunca ha habido tantas posibilidades de que el régimen del 78 caiga y caerá por su propio peso y para eso tenemos que estar nosotros también abriendo un segundo frente y esa es la mejor aportación que podremos hacer a Cataluña. ¡Veos, rojana, iré, bachala! ¡Veos, rojana, iré, bachala! ¡Veos, rojana, iré, bacala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!